Buenas noches, este video lo estoy grabando para no tener que contestarle uno a uno a las personas que me han estado escribiendo tanto por el Twitter de la organización VPEX como también por el Instagram de la organización VPEX. Yo he colocado unas imágenes, una OVDS, una reunión que había hoy en el Arepas original, convocada para las 10 de la mañana por una organización acá en la Florida, que no es mi organización y precisamente era para impulsar el TPS para los venezolanos y la sorpresa es que había aproximadamente unas 6 o 8 personas, de las cuales solamente 4 hablamos venezolanos. Igualmente coloqué un video de Obedece el día martes, una manifestación que fue convocada, no por la organización, fue convocada para ayudar a las personas que están en este momento detenidas en centros migratorios y fueron aproximadamente como unas 20 personas, de hecho había más medios que gente presente en la protesta. Y el motivo de este video es primero que nada para dejar ver que la comunidad venezolana que ha estado presente en múltiples protestas en el pasado y que ha hecho muchas cosas importantes, si no tiene la capacidad de actuar de manera solidaria y contundente a la hora de reclamar sus derechos, pues obviamente es más difícil obtener algún tipo de beneficio, obtener algún tipo de ayuda. Y aunque el tema migratorio no es un tema que motive a muchos venezolanos, aun cuando hay muchos que tienen su ciudadanía, muchos son residentes, otros tanto están a la esperanza y lo político, no podemos olvidarnos de las personas que están en estado de ilegalidad por alguna u otra razón ni tampoco nos podemos olvidar de las 400 personas que están detenidas en diferentes centros migratorios. Para los que han escrito diciendo que la organización Bepex perdió el poder de convocatoria, que eso me pasa y es un gran fracaso para mí como activista o como organización, bueno, realmente están completamente equivocados. Aquí quien fracasa es la comunidad venezolana y quienes sufren son los que están detenidos en centros migratorios, los que están en un limbo jurídico, están sin papeles en los Estados Unidos. El fracaso no es para José Antonio Colina ni para la organización, el fracaso es para nosotros como comunidad en los Estados Unidos. Entonces hay que hacer un llamado a la reflexión para que, así como la gente se comunica, para pedir que levantemos la voz, para pedir que participemos, para pedir que hagamos lo necesario por las personas que están aquí, también es importante que participemos, convoque quien convoque, porque de hecho yo fui como venezolano. Fui porque me preocupa el tema de las personas que no tienen documento en los Estados Unidos. Me preocupa la cantidad de venezolanos que están detenidos en estos momentos en centros migratorios, donde hay personas de 60, 75, hay niños, hay mujeres y no puede haber tanta indolencia con este tema. Creo que es sumamente importante y sea quien sea que esté llevando la bandera, sea quien sea que levante su voz, pienso que lo menos que podemos hacer es apoyarlo. Y en el caso de los que utilizan esto para atacarme a mí como persona, como organización, yo les recomiendo que no sean tan miserables y que vean realmente que esto no afecta a José Antonio Colina como tal, nos afecta a todos como comunidad. Mal que bien, de nada me sirve decir que las convocatorias que nosotros hacemos como organización son exitosas, si aquellas que tienen que ver con los venezolanos que están detenidos, pues no son tan así. Hoy, mientras muchos están en sus casas, en los Estados Unidos, quizás disfrutando con su familia, quizás compartiendo con sus seres más queridos, dentro de las pocas o muchas necesidades que puedan tener, están en territorio de libertad, hay 400 venezolanos que no tienen esa posibilidad y que están en diferentes centros migratorios encarcelados. Mientras esto también sucede, hay una gran cantidad de venezolanos que no tienen licencia de conducir, que están en un limbo migratorio, que no tienen documentos y que están por allí viendo qué se puede hacer o qué va a ocurrir para que ellos puedan vivir legalmente en los Estados Unidos. Entonces, por esas personas que tenemos que tener solidaridad, por esas personas que cuando hayan este tipo de actividades hay que apoyarlas, aun cuando todavía no se haya podido aprobar el TPS, hay que seguir insistiendo, hay que perseverar. No podemos pretender que las cosas se den, si que haya una lucha real y que haya un compromiso real. Y es por eso el motivo de este video. A todos los que han participado y han estado allí, se los agradezco enormemente. Y a todos los que mantienen la perseverancia por tratar de conseguir algún estatus migratorio para los venezolanos que se encuentren en los Estados Unidos, también pues obviamente como venezolanos se los agradezco.